La idea es un poco compartir las experiencias que tienen ya como egresados de su historia anterior como alumnos de nuestra licenciatura con los chicos nuevos que están cursando como estudiantes en este momento. Creo que ese es el objetivo central y muy importante teniendo en cuenta que nació de ellos la iniciativa. Después nosotros hicimos el proceso administrativo para darle un marco académico dentro de la facultad. En 10 años estamos teniendo un egresado por año. Nuestra expectativa era andar entre 1 y 2. Sabíamos que las carreras de física en todo el mundo, no solo acá, son carreras de pocos alumnos. Esta licenciatura en la universidad le brinda una posibilidad a los chicos de la región que no tienen posibilidad de ir a estudiar a una universidad más grande. Y bueno, por eso también pedimos a la facultad y a la universidad que nos continúe apoyando como ha venido haciendo hasta ahora, para que esta propuesta siga abierta y consolidándose. Y es lo que esperamos. La otra dificultad es que nosotros tenemos profesores visitantes, un gran número que esperamos que en algún momento se puedan consolidar en la planta docente acá. Y a partir de la realización de esta jornada, ¿esperan que surjan proyectos, nuevos desafíos hacia el futuro? Los chicos van a ser disertantes de esta jornada, únicamente los egresados nuestros. Y esperamos que los trabajos que ellos están haciendo de investigación actualmente, todos tienen becas de CONICET, varios, la mayoría está en Córdoba, tenemos uno acá en Río Cuarto. Eso les dé un panorama a los más jóvenes, bueno, son todos jóvenes, pero a los más chicos, de ver una perspectiva de qué cosas se pueden estar haciendo con física en nuestro país y concretamente en nuestra región.